El 26 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Epilepsia, una fecha acordada por la Comunidad Médica Mundial con el propósito de informar sobre qué es realmente la epilepsia y de acabar con los mitos que la rodean para destigmatizar una afectación que influye en las vidas de alrededor de 65 millones de personas en todo el mundo. Toda la jornada gira en torno al color púrpura. La idea es que todos nos vistamos de ese color internacionalmente asociado a la epilepsia para mostrar visiblemente el apoyo público a todas las personas que conviven con ella. ¡Gracias!